Hoy, les tenemos una noche de competencia. En CHAP, tienes las canastas con ingredientes misteriosos. No puedo creer que tenga una cabeza de cordero en la canasta. Los jueces no perdonan. Y como si fuese poco, en Cutthroat Kitchen, el sabotaje es parte del juego. Esto se llama venganza. Una noche llena de desafíos en la nueva temporada de CHAP y Cutthroat Kitchen. Solo aquí, en Food Network.